Cuando te conocí A mí me enloquecía, sabías coquetear, pues todo me atraía Me enamoré de ti y te entregué mi vida Más después el destino nos separó y yo no sé por qué Si eres mi consentida, ¿cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi vida? Regresaría contigo si necesitas tú de mi querer Lo haría por ti enseguida ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi amor? Regresaría contigo si necesitas tú de mi querer Lo haría por ti enseguida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va mi amor? 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 Cómo te va mi amor Cómo te va mi vida Cómo te va Regresaría contigo si necesitas tú de mi querer Lo haría por ti enseguida Cómo te va mi amor